Adivinen quién es el madridista de Masterchef. ¡Las cristianas en el local! ¿Y quién es el azulgrana? ¡No, Pedro! ¿Qué vamos a celebrar los dos? Dame un abrazo. Pepe Rodríguez enloquecía con el gol de Cristiano. ¡Ahora sí! ¡Ay, justicia! ¡Adivina! ¡Me llevo la porra! Y así lo encajaba Jordi Cruz. No voy a comer la galleta. Aunque saboreo mejor el gol anulado de Bale. Lo mismo ocurría a los bares y peñas de España. Los madridistas enloquecían. Y así se quedaban los azulgranas con la derrota. Que no sale un tío. Pero por encima de todo, deportividad. Ver ganar a Real Madrid en el local, Dios mío, no me den mal, por Dios.